Debi saber que al amarte yo te perdía Debi saber que tu mundo ya no era mío Es tan lejano aquel día que me decías Ya no soy niña, no juegues con sentimientos ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho que mataste amor? ¿Cómo has hecho, cómo has hecho? ¿Cómo has hecho, cómo has hecho? ¿Cómo has hecho, cómo has hecho, cómo has hecho? Debi saber que al amarte yo te perdía Debi saber que tu mundo ya no era mío Es tan lejano aquel día que me decías Ya no soy niña, no juegues con sentimientos ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho que mataste amor? ¿Cómo has hecho, cómo has hecho? ¿Cómo has hecho, cómo has hecho? Deseo preguntarte que has hecho en mí.